¡Hotwheels me pagó por este video! ¡Ya! ¡Y ya! ¡Dala, la, 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 la! ¡Wow! ¡Nikki, hagamos una carrera! ¡Yo ganaré! ¡No, yo ganaré! ¡Vamos, grande! ¡Vamos, Hotwheels! ¡Oigan, niños! ¿Qué hacen aquí? ¡Yo gano! ¡No, yo gané! ¡Yo gané! ¡Yo gané! ¡Yo gané! ¡Paren! ¡Tengo un juguete nuevo para competencias! ¡Este es el nuevo set de camiones monstruos de Hotwheels! ¡Wow! ¡Una pista de Scorpion Sting! ¡Huguimos juntos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Esta pista es genial! ¡Genial! ¡Quiero comer unos autos! ¡Vamos, grande! ¡Vamos, Hotwheels! ¡A smash and crash! ¡Camión monstruo de Hotwheels! ¡Entregado por Scorpio! ¡El primero en aterrizar el Scorpio, gana la carrera! ¡Sí! ¡Nikki, buscamos camiones monstruos nuevos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Nikki, juguemos! ¡Sí! ¡Vicky ve! ¡Wow! ¡Este es un Shark Rick! ¡Wow! ¡Ruedas grandes! ¡Más camiones monstruos Hotwheels! ¡Más diversión! Algunos de ellos vienen en paquetes con autos para aplastar. ¡Y los autos son geniales! ¡Conoce los autos Hotwheels! ¡Consigámoslos! ¡Sí! ¡Asa! ¡Es mi equipo! ¡Este es mi equipo! ¡Elijo a Five Alarm! ¡Elijo a Viper SRT! ¡Hagamos una competencia! ¡Vamos, grande! ¡Vamos, Hotwheels! ¡Oh, una rueda! ¡Siguiente! ¡Smash and Crash! ¡Ve, ve, ve! ¡Yuhu! ¡Vamos! ¡Soy el ganador! ¡La próxima ganarás tú! ¡Vamos, grande! ¡Vamos, Hotwheels! ¡Más rápido! ¡Vamos! ¡Dos ganadores! ¡Dos ganadores! ¡Vamos, grande! ¡Vamos, Hotwheels! ¡Vamos, Hotwheels! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Dos, uno! ¡Smash and Crash! ¡Vamos! ¡Yuhu! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Smash and Crash! ¡Mi auto es más rápido! ¡Sí, el Scorpion está derrotado! ¡Oh, sí! ¡Nicky, hagamos una carrera en equipo! ¡Muchos autos y camiones, monstruo bebé y carrera! ¡Vamos! ¡Es hora de divertirnos! ¡El camión monstruo gana! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias, Hotwheels, por pagarme y ayudarme a crear este video! ¡Suscríbete al canal!